Top 6 Talía crea controversia al imitar a Britney Spears en un video de TikTok. Hola, les comento que la estrella mexicana Talía compartió en su cuenta de TikTok un video en el cual imitó a la princesa del pop Britney Spears, pero no salió tal como la artista esperaba, ya que en esta ocasión recibió muchas críticas y burlas. Mi papada es lo más Britney mood, escribió Talía en su video de TikTok, el cual superó medio millón de reproducciones. La actriz mexicana apareció vestida con un traje de color rojo, al estilo del atuendo de látex que Britney Spears usó en el video de la canción Oops, lo hice de nuevo, del 2004. Talía mostró sus movimientos al ritmo del tema, el cual es uno de los más icónicos de la cantante estadounidense, Pero la esposa de Tommy Motola causó controversia en redes sociales, puesto que algunos internautas criticaron su video y señalaron que fue una mala parodia. Otros resaltaron que Talía no realizó los pasos de baile de acuerdo al tema musical de la estrella estadounidense. La intérprete del tema desde esa noche no se salvó en esta ocasión de los malos comentarios en redes sociales y recibió numerosas burlas, pues los detractores de la famosa consideran que, a sus 49 años, sus contenidos en redes sociales dejan mucho que desear, y le escribieron duros mensajes como estos. Pese a todo, Talía es una de las artistas a las cuales no le importa el que dirán, y quien se mantiene en la actualidad a la vanguardia, donde sus originales contenidos suelen conquistar a sus fans. Esta no es la primera vez que Talía sorprende al realizar una imitación de otra celebridad. Hace algunos meses, la intérprete de Marimar realizó un homenaje a María Félix, una de las figuras más importantes de la época de oro del cine mexicano. Talía se caracterizó como María Félix luciendo un maquillaje de impacto que resaltó sus cejas y su mirada, un sombrero y numerosas joyas, además de colocarse un grueso abrigo. María Félix, única, temperamental y fascinante, celebrándola en su mes, escribió Talía en su publicación de Instagram que fue ampliamente aplaudida en redes sociales. En esa ocasión, Talía les dio una grata sorpresa a sus fans quienes la elogiaron por su parecido con la estrella mexicana. Y bien, ¿qué piensas del video de Talía imitando a Britney Spears? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.